Efectivamente la situación de la seguridad alimentaria en el mundo ha empeorado mucho antes de la guerra de Ucrania. Desde el 2015 la inseguridad alimentaria en el mundo se ha deteriorado gravemente, especialmente en África y en Asia. Y lo que hace ahora mismo esta guerra que vivimos en suelo europeo es profundizar el deterioro. Pero creo que también pone de manifiesto algo en lo que todos los intervinientes en la mesa nos acaban de hablar. El hambre y la situación de desnutrición en el mundo no es solo un problema de producción de alimentos, es un problema básicamente de derechos. Hay alimentos, lo que no hay es suficiente acceso a unos alimentos que puedan producir una dieta equilibrada. Por lo tanto creo que la reciente cumbre sobre sistemas alimentarios y de nutrición ponen de manifiesto que la situación del hambre en el mundo es una situación muy compleja. Primero si el reconocimiento de que estamos hablando de derechos humanos, el primero de los derechos humanos. El segundo el que es un complejo de políticas que nos tienen que ayudar a luchar contra la exclusión y la pobreza, porque el hambre fundamentalmente se alimenta de hambre. Esta es una realidad. Frente a aquellos que nos indican que los sistemas de agricultura familiar no pueden alimentar al mundo, hoy estamos viendo que precisamente una agricultura claramente globalizada que hace que en algunas partes del mundo se produzca en régimen de monocultivos para la exportación y en muchos casos para la exportación de alimentación a ganado, hace que la situación de esos países vivan en una situación constante de inseguridad alimentaria. África tiene, en el año 2020, 264 millones de personas han pasado hambre, han estado en inseguridad alimentaria, 44 millones más que en el 2019. Y no nos estábamos enfrentando a la guerra de Ucrania. Por eso quiero preguntarles, ¿cómo podemos realmente aprovechar esta oportunidad para colocar en el foco del problema que necesitamos unos sistemas agrícolas y sistemas alimentarios que incluyen también la distribución y mercados alimentarios mucho más locales, más equitativos? ¿Y cómo podemos acabar con la brecha de género y la situación en la que están produciendo miles de agricultores familiares en el mundo? Porque el problema realmente no es la agricultura familiar, sino las condiciones de exclusión, de pobreza, de falta de financiación y de maquinaria, insumos, con las que están produciendo muchos agricultores en el mundo. Y las mujeres es un caso evidente. Más del 40% de los agricultores son agricultoras y ellas producen entre un 30 y un 40% menos que los hombres. Y no lo hacen porque trabajen peor la tierra. Es que no tienen los mismos recursos desde el punto de vista financiero, maquinaria, apoyo en trabajadores con las que cuentan los hombres titulares de las explotaciones. Podríamos reducir un 17% el gap de la desnutrición en el mundo solo mejorando la igualdad de las mujeres agricultoras. ¿Cómo podríamos actuar aquí?